Hola a todos, bienvenidos a una entrega más del canal CryptoNomy Este video está orientado a culminar con un video anterior del que habíamos hablado acerca de Stacks y el nuevo protocolo que permite utilizar la blockchain, la red de Bitcoin para implementar contratos inteligentes y sobre ella acceder a algunas aplicaciones para DeFi, para NFTs, para predicción de mercados en la web 3.0 Entonces antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y de esta manera van a estar al día con las nuevas actualizaciones Entonces entremos en materia En el video anterior les hablaba de Stacks, como poder hacer staking de STX y obtener recompensas de este staking pagadas en Bitcoin Hoy quiero hablarles de nuevas funcionalidades que se vienen sobre esta actualización que se hizo en este 2023 de la red de Bitcoin y que nos va a permitir hacer muchas más cosas como lo veíamos en una parte muy por encima en el video anterior Entonces hoy nos vamos a enfocar básicamente en entender que son los ordinals como funcionan, que son los tokens BRC20 recuerden que hemos conocido los tokens ERC20 de Ethereum pues estos son los tokens BRC20 de la blockchain de Bitcoin también vamos a poder registrar nombres de dominio como lo se hace también en la red de Ethereum los ENS que son los Ethereum Name Servers entonces aquí vamos a tener dominios con la extensión .sats de Satoches El staking ya lo vimos y esto de alertas y preguntas y respuestas anterior lo pueden consultar en cualquier momento ustedes Vamos a enfocarnos en estos tres aspectos para entender cómo podemos abordarlos cómo podemos conocerlos, relacionarlos y también cómo puede ser una fuente de ingresos bien interesante si le sabemos dedicar el tiempo, la atención y la estrategia para poder llevarlos a cabo entonces sin más preámbulos vayamos adelante para poder participar de estas nuevas configuraciones y estas nuevas formas de interactuar con la blockchain de Bitcoin se necesita una wallet como de la que hablamos en el video anterior que puede ser la Xverse Wallet pero también podemos utilizar la Unisat Wallet esta es una extensión que se instala para el navegador Google Chrome ustedes simplemente la descargan, la instalan y ya por medio de esta wallet que es open source y que nos va a permitir poder entrar a operar con los Ordinals y los Tokens BRC20 básicamente estas son las funcionalidades a las cuales podemos acceder almacenar y transferir Ordinals y transferir Ordinals, NFTs mirar NFTs inmediatamente NFTs que no han sido confirmados este es un software 100% open source podemos escribir sin correr un nudo completo y podemos almacenar y mintear y transferir tokens BRC20 entonces para entrar en materia primero entendamos que son los Ordinals los Ordinals son básicamente tokens BRC20 y corresponden a una 100 millonésima parte de un BTC esta 100 millonésima parte de un BTC vale 10 mil dólares entonces básicamente es un nuevo protocolo que ha aterrizado en la red de la primera criptomoneda Ordinals es una innovación que le permite crear algo similar a un NFT lo que significa que ahora es posible alojar imágenes y otro tipo de datos como texto, como video como GIFs, archivos de imágenes más que todo y hacer almacenamiento en la nube como lo veíamos hace un momento aquí ya hay una serie de servicios que podemos orientar hacia la web 3.0 ya no va a ser una blockchain únicamente para almacenar valor de Bitcoin podemos darle, hacerle ese upgrade y darle otras funcionalidades entonces esto significa que ahora es posible alojar imagen y otro tipo de datos en la cadena de bloques de Bitcoin sin usar un token especial o una cadena lateral o bridges o puentes esta tecnología se presentó en enero del 2023 ya tiene 5 meses de estar en funcionamiento y de inmediato trajo la atención de muchos expertos en criptografía como los usuarios comunes causando bastante revuelo y generando una recepción mixta entre la comunidad esto se los dejo en la descripción del video para que lo puedan leer yo pienso que es una lectura bastante interesante aquí hay otra wallet que podemos usar que se llama Ordinal's Wallet de la cual ya vamos a revisar también se abre como todas las wallets web que hemos visto en el canal simplemente bajan el plugin lo instalan en su navegador le dan crear nueva billetera y ya están adentro entonces ya entremos en materia para ver el uso de cómo podemos crear un token BRC20 cómo podemos crear un dominio cómo podemos comprar una parcela en este marketplace de los bitmaps porque también podemos tener acceso a un metaverso que va a correr sobre la blockchain de Bitcoin entonces sin más preámbulos empecemos ya una vez que tengamos instalada y configurada nuestra wallet y con fondos obvio con Bitcoin fondeados en Bitcoin para jugar esto es una invitación para que usted conozca esta tecnología se apropie de ella interactúe con ella y entienda qué es un token BRC20 qué es un dominio .sats cómo puedo comprarme una parcela en ese bitmap etcétera entonces lo vamos a hacer muy práctico por eso la teoría les dejo los enlaces para que ustedes la lean y ya la forma de empezar una vez que ya tenemos nuestra wallet simplemente entramos en el menú de inscribe y aquí vamos a tener dos opciones podemos registrar los nombres y podemos crear los tokens BRC20 yo ya he hecho algunas pruebas para poder hablarles a ustedes con conocimiento de causa y ya creé eso lo podemos ver directamente dentro de la billetera ya creé algunos dominios para probar y también algunos tokens BRC20 les voy a dar como la mecánica digamos que usted quiere registrar un nombre y quiere por ejemplo hacerlo como negocio es algo muy parecido a lo que pasó cuando salió internet mucha gente compró dominios que nadie conocía los compraron y los guardaron para que cuando se valorizaran los pudieran vender por miles o cientos de miles de dólares digamos si usted quiere comprar el dominio hotmail.sats usted simplemente consulta si ya está tomado ya vemos que está tomado pero así puede jugar con muchos dominios yo hice aquí una pequeña lista muy rápido como para tener acceso a este juego tómenlo como un juego con el que están aprendiendo y escriben dominios que a ustedes se les puedan ocurrir o dominios de sus propias empresas o proyectos y digamos aquí unisys oracle ibm circle si tienen dominios del mercado cripto del mundo cripto prueben de pronto están de suerte y el dominio en el que pensaron no lo ha tomado nadie lo pueden comprar por centavos de dólar o por algunos dólares y lo dejan ahí unos 6 8 meses después lo pueden poner en venta y ya les voy a mostrar como esto puede ser una excelente fuente de ingresos para que se siembre y luego se recoja la siembra simplemente se colocan los nombres con la extensión .sats uno por fila y le damos clic en nest aquí vemos que ya todos están tomados o sea ya hay alguien haciendo esto y esto es lo interesante los primeros los que crean los que son pioneros y los que se ponen rápido a hacer esto son los que están cosechando aquí veo que bituniverse no está tomado le voy a dar a nest para registrarlo y lo voy a apagar para guardarlo y tenerlo ahí bituniverse es una plataforma a miércoles ya me quedé sin saldo bueno les voy a mostrar los dominios que ya tengo registrados porque me puse a registrar varios también dentro de los cuales ya tengo ya tengo algunos que les voy a mostrar aquí ah pues estos son estos son los dominios que ya están registrados esta es la operación con la cual uno puede ver que se hizo la operación si ustedes se dan cuenta son fees muy baratos 14 satoshis yo hice una inversión como de 20 dólares aquí este es un exchange nuevo mexicano que se llama Truebit registra este dominio por si más adelante está la opción de vendérselo Cryptonomy obvio el del canal y Cryptonomy con el 0 en vez de la O porque el Cryptonomy ya estaba tomado miren que me ganaron lo hicieron antes y ya si yo quiero Cryptonomy voy a tener que pagarle al que registró el dominio y esta es la idea esta es la idea en la que podemos jugar con esto con pequeñas inversiones podemos registrar dominios que después le pueden interesar a alguien o un logo podemos también subir un logo una imagen un MP3 un MP4 miren todo lo que podemos subir acá JPG Web PNG GIF TXT MP3 MP4 y más porque recuerden que ya se puede hacer almacenamiento en la nube estos son los dominios aquí también tenemos el texto y los tokens entonces los dominios podemos tener dominios .sats y podemos tener dominios .sats unisat y entonces ya lo que son los tokens podemos mintiar un token que ya haya sido creado digamos yo aquí puedo colocar por ejemplo el token Atom no sé si ya esté le doy clic en Next y me dice que el token Atom si está entonces ya podría mentiarlo vamos a hacer la prueba con un token nuevo que yo quiero crear debe tener cuatro caracteres como nos lo muestra aquí y digamos criptonomia podría ser CRMI por ejemplo si y le digo que quiero que hayan 210 millones de tokens y que el mínimo que puede comprar una persona sea mil por ejemplo y le doy clic en Next ya está tomado pongamos por ejemplo XTZ1 para Tezos este se me lo permitiría crear le doy clic en Next y ya creo que me quedé sin saldo pero voy a intentarlo le doy clic en Continuar pagar con la Wallet parece que se alcanzó el saldo miren ya lo pude pagar y acabo de registrar este token llamado XTZ1 lo registro y lo pago y este token más adelante alguien puede empezar a a mentearlo y porque puede pegar puede asociarse con Tezos etcétera etcétera entonces simplemente lo que estamos aquí es pura especulación con la cual podríamos llegar a a ganar dinero entonces miremos el tema de los de los nombres para entender hacia dónde va esto y para esto podríamos utilizar la billetera la Wallet de Ordinales y empezar a mirar qué dominios están siendo tomados aquí también podemos registrar dominios texto tokens y empezar a entender cómo cada uno de estos tokens y NFTs ya están costando dinero y de esta manera entonces ya vamos a entender por qué es tan interesante poder participar en esta oportunidad vamos a buscar por ejemplo a Binance vemos que Binance ya fue registrado y que se está vendiendo en un BTC miren el que se adelantó tomó la decisión son son nombres que se registran muy rápido y que después los puedo poner a la venta y es un dinero que puedo sacarle ventaja Binance punto Unisat también ya está tomado token BRC20 no hay porque son cuatro letras recuerden pero digamos que que sea BRC vamos a ver si hay alguno que empiece con BRC miren BRIC este es un token de un exchange descentralizado entonces si yo elijo muy bien miren podemos buscar otro como el demonero XMR vamos a ver si hay algo con monero miren ya está XMR ya está tomado entonces hay personas que están mirando estas oportunidades y están actuando de inmediato si yo le pongo XMRT de token vamos a ver si ya está ya está reservado no no está reservado ahí hay una oportunidad entonces esto con respecto a los que son los nombres de dominio con extensión .sats y .unisat y los tokens que podemos crear aquí con la opción de deploy le colocamos el nombre el número de unidades que queremos y el mínimo que una persona puede comprar o limpiar ya podemos pasar aquí dentro del marketplace a ver cómo están funcionando estos dominios entonces vemos que los dominios con la extensión de dominio .ordi .sats y .unisat ya se están vendiendo y miremos los que mayor valor tienen y ya vemos por ejemplo si yo quisiera comprar ordi .sats está costando 6.116 dólares y si lo compro por unos centavos de dólar o por unos dos dólares miren ya la utilidad de esa inversión si tomé acción y me puse atento yo ya estoy llegando tarde para algunos dominios pero hay mucha oportunidad o sea hay demasiada oportunidad digamos que para el mundo cripto el fue lo primero que se saturó si porque pues es muy rápido creer que las empresas exchanges wallets que están en el mundo cripto pues obviamente van a querer este dominio .sats y .unisat listo entonces la otra wallet a la que podemos acceder es ordinales entonces se instala igual que unisat o que exverse cualet instalamos creamos nuestra billetera la fondeamos y podemos hacer opciones muy similares a las que ya acabamos de ver en unisat simplemente voy a detenerme en en el bitmap que básicamente es que cada satoshi se convierte en una parcela como lo vemos aquí para el metaverso que se va o que ya se está planeando y se está desarrollando para liberar dentro de muy poco entonces imagínense ustedes poder tener un lote dentro de este bitmap y ya vemos que hay lotes que tienen precios altísimos entonces por ejemplo miremos este los que están en verde no se han vendido los que están amarillos ya fueron vendidos vemos que este que es el 442.028 está costando 0.0028 BTC esos son como alrededor de 100 dólares si yo quiero saber que tiene este bitmap podemos utilizar esta página que se llama bitfit.live coloco el número del bloque acá escúsenme y con el número del bloque me doy cuenta que es un bloque que no tiene parcelas entonces por eso está tan barato si y digamos que no es que esté tan tan barato vamos a ver cuál es el precio el precio real aquí con el comando converter perdón no lo autocompleto converter y vemos que el precio de este de este bitmap es de 0.0028 esos son 85 dólares ahora vemos por qué está tan barato porque no tiene parcelas entonces no podría sacarle provecho la idea es que si tiene divisiones o para los que saben de arquitectura o ingeniería civil eso es como lotear dividir el lote en parcelas hacer parcelas y de esta manera le puedo sacar mucho más rendimiento a esas parcelas entonces podemos mirar más abajo que otro que otro bitmap está está disponible aquí aquí se está bloqueando un poco la parte de ordinals le voy a decir que espere para ver si lo resuelve y vamos viendo precios de otros bloques que funcionan de esta manera o sea para que entiendan el concepto cada satoshi le da acceso a un bitmap de estos recuerden que el bloque tiene una cantidad de espacio y cada uno de estos espacios están si se se congestionó cada uno de estos espacios se convierte en una parcela o en un lote en el cual podemos insertar información recuerden que se puede hacer almacenamiento en la nube voy a irme a cualquiera de estos vamos a ver si no responde 0.002 y el bloque es el 144.060 miremoslo acá muy rápidamente ya para terminar 144.060 este es un bloque que tiene apenas algunas parcelas y 0.0020 está muy parecido a este valor son 60 dólares no está nada mal es un bloque que se puede después vender por parcelas ya está segmentado entonces esa es como la idea de lo que se puede hacer con los bitmaps aquí podemos también registrar dominios ya lo vimos como se haría con unisat aquí hay otras extensiones de dominios que podemos utilizar pero está este sitio está un poco lento entonces también les dejo en la descripción del video el gitbook para que puedan ver cómo se crea la billetera cómo se enlaza qué es un token en BRC20 cómo se puede crear podemos crear nuestros propios tokens podemos mintiarlos o mintiar los tokens de más renombre para que después más adelante esto nos pueda representar utilidades de pequeñas inversiones que estamos lanzando aquí registrar los dominios como ya lo vimos registrar NFTs y esto es todo lo que quería comentarles en este video aquí hay una oportunidad bastante grande para el que la quiere tomar recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión no tienen que hacer nada de esto si no lo quieren hacer simplemente vean el vaso medio vacío porque aquí hay una oportunidad bastante grande esto es como cuando surgió internet y empezaron a venderse los dominios punto com y hubo gente que compró por ejemplo coca-cola punto com que compró ibm punto com hotmail punto com microsoft punto com esperaron un tiempo y luego vendieron estos dominios por 3 5 20x lo que pagaron por ellos entonces esta es una oportunidad real también podemos crear nuestros tokens BRC20 y aquí hay un universo de posibilidades los invito a que la revisen para que le miren si le quieren sacar el provecho les dejo las páginas en la descripción del video con las cuales pueden revisar cada uno de los bloques digamos que ustedes pueden primero revisar si el bloque está disponible aquí en el menú de bitmap para saber si vale la pena o no las tarjetas 3D para para el metaverso nombres de dominio etc entonces nada esto es todo lo que quería contarles en el video de hoy este es el complemento del video anterior con el cual podíamos acumular bitcoin haciendo staking de stx entonces ya con esto cubro todo lo que quería contarles y compartirles a la comunidad de cryptonomy con materia de todo lo que se refiere a la actualización de la blockchain de bitcoin que nos permite ya tener contratos inteligentes y la web 3.0 como lo vimos acá a todos ustedes muchas gracias un feliz día y nos vemos en la siguiente entrega